¿Sabes cuál es la principal diferencia entre los caballitos del diablo y las libélulas? Pues no te preocupes porque yo te cuento cómo diferenciarlas. Las libélulas descansan con sus alas extendidas en horizontal, mientras que los caballitos del diablo descansan con sus alas en vertical. Digamos que son capaces de plegarla, mientras que las libélulas no.